¡Deportivo Sushi Tepeque! ¡Gran, gran, gran! ¡Deportivo Sushi Tepeque! ¡Gran, gran, gran! ¡Deportivo Sushi Tepeque! ¡Gran, gran, gran! ¡Deportivo Sushi Tepeque! Un aplauso burpa sin cohetes ¡Cuando tus deseas en acción! Deportivo, sushi, te peques, tienes casa de tu amor Porque siempre que tú puedas, porque siempre que tú puedas Defensores, defensores, para abriarles una visión Yo me lo digo, sushi, te peques, que todo se enfrenta Dignos vivas, allá por el norte, o por el oriente En todas las calles del occidente y la capital Yo soy puro, puro venado, razateco, que más va Y me siento muy honrado, viva sushi, maravos En este canto, mi deportivo, por el arco de tu corazón Porque llevo a ser tu pecho, porque llevo a ser tu pecho Estos colores, albiazores, por el mar de la visión En mi deportivo, sushi, te peques, en todo el que reza Dignos vivas, allá por el norte, o por el oriente En todas las calles del occidente y la capital Superfila, un alabarín, un paravente Si luego para González Douglas Zamora, profe, pues lo felicitamos Se termina un ciclo y con el equipo campeón Ahorita, es una alegría esto Es un festejo Todo el mundo feliz, yo también estoy feliz Y ahora, se culmina ese sueño Ese sueño de todos los mazatecos No, de todos los xuchitepequenses Porque esto no es un sueño de los mazatecos Nada más, no es de la cabecera Ese es un sueño de todos los xuchitepeques Los felicitamos, profe A seguir celebrando este segundo título Que le dan aquí al departamento de Xuchitepeque Yo, hasta ahora, puedo decirles que soy feliz Estoy alegre, estoy contento Algunos de tus colegas me preguntaban En algunos partidos, ¿está feliz? No le decía yo, estoy tranquilo Porque la tranquilidad, uno la maneja Uno tiene que tener un equilibrio Porque no puede echar las campanas al vuelo uno Cuando no has conseguido lo más importante Que es lo que conseguimos hoy Hoy conseguimos el campeonato Y eso, no es producto de Douglas Zamora Es producto de todo el grupo que está allá arriba Todo el grupo de esos muchachos Que se portaron a la altura Que en el momento justo Se pusieron el overall Y sacaron esto adelante Y se culmina con un campeonato ¿Cómo te sientes? No, muy bien, la verdad Orgulloso de mis compañeros De todo el plantel La verdad que Un orgullo ser parte de ellos Logramos lo que Lo que dijeron que era imposible Y bueno, la verdad Contentos con Con todo lo que ha pasado Bueno Vienes Acepta la propuesta El equipo venado Y ahí está el resultado Campeones Exactamente No, luchamos Fuimos unos guerreros Estos días Estos meses Y bueno Gracias a Dios Logramos lo más importante Que es quedar campeón Que se les pase a la afición Que viene acá Y los está apoyando hoy Y les vienen a bolear No, muy bien Muy bien Que siguen llegando Que no tiene que Que esperar Que llegamos a la fase final Para llegar Que siguen desde el primer día Que vengan Adelantan el equipo Que nosotros somos serios Así que venimos a ganar Gracias González Felicidades A usted muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!